Acercándonos a los festejos de los 100 años de la Universidad Nacional del Litoral, del edificio, ¿no? Del rectorado, han decidido restaurarlo. Es una intervención muy amplia que abarca muchísimos metros cuadrados, pero sobre todo de un compromiso muy grande cuando se trata de un edificio de alto valor patrimonial y de alto valor histórico. Primero, el ingeniero Mamarella, el rector, nos da detalles de esa intervención. Y luego, el arquitecto Marcelo Saba, jefe del departamento, jefe de obra, nos da más detalles todavía. El primer puesto de puesta en valor, que va a comprender solo la cara sur del edificio, el frente del rectorado y estos primeros patios y los techos, tienen, cuando uno suma en metros cuadrados, casi la friolera de 5.000 metros cuadrados de intervención y claramente también está en las posibilidades de lo que hace a nuestro presupuesto universitario, porque esta obra la encaramos totalmente con presupuesto propio de la Universidad Nacional del Litoral, sin ninguna ayuda. El ala principal, el frente y el contrafrente del edificio de la administración y gobierno, el que da sobre Boulevard Peregrini, los trabajos incluyen todos los componentes arquitectónicos, o sea, las cubiertas, los muros, las aberturas, los zócalos, los pisos, o sea, que va a quedar en una apariencia original o muy parecida al edificio original y les recalco, también va a tener la custodia, el celo, de respetar los procesos constructivos originales, o sea, se van a hacer las restauraciones de los elementos escultóricos, de los postizos del edificio, de la misma manera que se construyeron originalmente. ¡Gracias!